Este de aquí es Wakana Goyo, un niño que le encantaban las muñecas Hina, esas muñequitas de aquí. La cuestión es que le gustaban tanto que incluso Goyo quería dedicarse a la fabricación de muñecas Hina, al igual que su abuelo. Pero digamos que la creación de muñecas Hina no es algo muy común entre niños de su edad. Razón por la cual, esta niña de aquí, quien supongo que es una familiar o una amiga de Goyo, le dice a este que las muñecas no son cosas de hombres y que le daba asco. Y no man, o sea, pobrecito Goyo, se lo pendejearon así de gratis y este ni siquiera pudo contestar porque la niña salió corriendo. Pero de igual forma, al Goyo le valió revirienda ver en Hina lo que dijo esa niña castrosa y siguió puliéndose en el mundo de la creación de muñecas Hina, claro como no con ayuda de su abuelo. Una cosa a resaltar es que los padres de Goyo y su abuela murieron, razón por la cual el Goyo vive solo con su abuelo. En cuanto a la vida escolar del Goyo, bueno, el man no estaba inscrito en ningún club ni nada de eso. Y además, entre que este tipo solo estaba pensando en muñecas Hina todo el día y que le da un poquito de cosa compartir sus aficiones y que se burlen de él, como pasó con la niña castrosa, pues en términos de amigos, pues no hay amigos. Hasta aquí... De la nada, esta chica de aquí, Marín Kitagawa, se choca con el pupite del Goyo y se da severo golpe. Después de eso le pide disculpas al Goyo y cruzan un par de palabras y poco más, cada quien se va por su lado. Pero eso sí, el Goyo como que medio empieza a sentir cosas por la Kitagawa. Pero claro, de igual forma el Goyo no hace absolutamente nada, ya que no cree que ni en pido llegase a algo con ella, ya que Kitagawa es la chica más popular del salón. Y bueno, digamos que tiene muchos hombres detrás de ella. Aunque a decir verdad, a la Kitagawa le importa un carajo esos pretendientes. O sea, le vale pija. En fin, las clases siguen de lo más normal hasta que terminan. La cuestión es que ese día era el turno de Goyo y de demás compañeros para limpiar el salón de clases. Pero le dejan todo el trabajo al Goyo, lo cual es una severa putada. La cuestión es que de la nada también llega Kitagawa y bueno, empieza a ayudar al Goyo. Más que nada ya que también era su turno de limpieza. Eso sí, estos dos hablan un rato y al final Kitagawa le dice al Goyo que no deje que lo traten como un pendejo y que además no permita que le dejen todo el trabajo a él. Varios días después de eso, el Goyo está de tranqui en su casa haciendo vestidos de muñecas Hina, cuando en esa se le daña la máquina de coser. Y claro, el tipo queda como, mierda y ahora yo como sigo trabajando. Hasta que se le ocurre una idea, usar la máquina del colegio. Y bueno, todo iba de maravilla cuando en esas llega Kitagawa y claro, los dos quedan en plan... WTF bro. Pero más allá de empezar a criticarlo, a Kitagawa le encanta que Goyo sepa usar la máquina de coser. Cuestión que los dos empiezan a hablar y el Goyo le dice a Kitagawa que sabe usar la máquina de coser más que nada porque quiere ser un fabricante de muñecas Hina y todo ese cuento. Pero está fuera de burlarse de él, como lo hizo la niña castrosa de hace varios años. Esta lo elogia, lo cual es un gesto bastante bonito. En una de esas, Goyo dice que de momento solo sabe fabricar ropa. Y bueno, ahí a la Kitagawa sí le prende el foco. Esta se quita el uniforme y se pone un vestido negro. Aparte de eso, le muestra una foto de cómo debería ser ese vestido. Y acto seguido, le pide su opinión al Goyo. Y bueno, para hacerte el cuento más corto, el Goyo le dice que ese vestido es una basura. Y es un atentado completo contra toda moda. Obviamente no le dice eso como tal, más que nada para no agüitarla más de lo que estaba. Pero digamos que esa es la síntesis de lo que opina el Goyo. Después de eso, Kitagawa le dice a Goyo que hizo ese vestido ya que quiere hacer un cosplay. Dudo mucho que alguien que esté aquí no sepa que es un cosplay. Pero bueno, supongamos que alguien así existe. Un cosplay es básicamente disfrazarse de un personaje de un anime, manga o videojuego. No hay más, es simplemente eso. Cuestión que en una emotiva escena, Kitagawa le pide a Goyo que por favor fuera su costurero. Y que le ayudase con su cosplay. Y ese man al ver que Kitagawa es buena gente y que también es una frica igual que él. Decide aceptar ser su costurero. Y así, señoras y señores, empieza Sonobiskedol Wakoi Osuru. Resumido en un par de minutos. Una vez que el Goyo acepta, Kitagawa le empieza a hablar un poco más a este del personaje del cual quiere hacer un cosplay. Quien sería esta chica aquí, llamada Shizuko. Y también le cuenta más o menos de qué va el juego. Y bueno, no puedo decir literalmente de qué va el juego en este video. Porque significa adiós monetización. Y la verdad es que no me apetece. Pero es básicamente un erogi. O sea, dejémoslo en erogi barra harem. Ya sabes, para ser un poco más específicos. La cuestión es que el Goyo no se estaba creyendo mucho lo que le estaba contando Kitagawa. E incluso este man llega hasta el punto en el que piensa que todo es una broma. Pero no, nada de eso. Eso es algo completamente serio. En fin, una vez ya con todo el contexto necesario, empieza el proceso de creación del cosplay. Y el primer paso es tomar las medidas de Kitagawa. Así que esta gente queda en el lunes en el colegio para poder tomar las medidas. Pero Kitagawa dice, no, ni mergas, no voy a esperar tanto tiempo. Por lo que al día siguiente cae en la casa de Goyo. Así, y una cosa a resaltar es que justo ese día el abuelo de Goyo salió a comprar una nueva máquina de coser. Por lo que Kitagawa y Goyo son las dos únicas personas que están en esa casa. Y bueno, Kitagawa entra a la casa del Goyo. Y claro, este tipo estaba a mil. Ya sabes, adolescentes, hormonas alborotadas y todo ese cuento. La cuestión es que Goyo medio que no quiere tomarle las medidas a Kitagawa. Ya que para hacerlo, esa tiene que estar en ropa interior. Y ya viéndose en esas, Kitagawa dice, tranqui viejo, no problem, que tengo un traje de baño. Y también aparece quizás el frame más famoso de toda la serie. La cuestión es que aún así Goyo queda como, puta madre, es la misma weá. De igual forma, el Goyo sigue pa'lante. Pero eso sí, cuando el compa va a trabajar, es a trabajar. O sea, el tipo es todo un profesional. Aunque eso sí, a veces le costaba un poco medir ciertas zonas del cuerpo. Y una vez con todas las medidas tomadas, Goyo le pregunta a Kitagawa si tiene material de Shizuku. Para conocer el vestido a profundidad y hacerlo lo más fiel a la obra original. Pero Kitagawa ya se suponía que el Goyo le iba a preguntar algo parecido. Por lo que ésta se trae los dos erogues donde aparecía Shizuku. Y así, culmina la sesión con Kitagawa. Ya por la noche, el Goyo se puso a investigar los erogues. Y bueno, el abuelo de ese llega al cuarto de Goyo. Y lo mejor es que el Goyo le habla con toda la normalidad a su abuelo. Mientras que de fondo se escucha a una mona china gimiendo. O sea, simplemente sublime weá. Después de un sueño calenturiento inspirado en el erogue y en Kitagawa. Y también además después de matarse bien a pajas. El Goyo va al colegio. Y el man pensaba que bueno, su vida iba a seguir igual de solitaria como siempre. Pero para su sorpresa, Kitagawa lo saluda. Y además ésta charla un poco con él. E incluso el grupito de Kitagawa también intenta unirse a la conversación. Pero después de un rato, todas ellas se van a clases. Lo que es un alivio para el Goyo. Ya que el tipo estaba todo nervioso. Pero eso sí nunca faltan los comentarios de gente random menospreciando al prota por ser un solitario. Comentarios que el Goyo se toma muy a pecho. Hasta el punto de ignorar a Kitagawa para no dañar su imagen. O sea, no la imagen de Goyo, sino la imagen de Kitagawa. La cuestión es que incluso en una de esas, mientras el Goyo iba de salida, Kitagawa logra interceptarlo. Y le dice a este que vayan a comprar los materiales del vestido. La cuestión es que toda la gente de por ahí los empieza a ver raro. Y ya en esa situación, el Goyo le dice gracias, pero no gracias a la Kitagawa. Sale corriendo y se esconde detrás del colegio. Pero eso al final de poco nada sirve. Ya que Kitagawa da con su paradero. Y ya en esas, la Kitagawa le dice al Goyo que desembuche. Ajá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué le está evitando tanto? Y ahí este le dice que no, lo que pasa es que la gente piensa que estamos saliendo y tal. Y cuestión, Kitagawa le dice que no le importa y que por favor ya deje la bobada. Y ya que están, que la compañía hace a comprar las cosas del vestido. Llegan al centro comercial y bueno, digamos que son un huevo y medio de cosas por comprar. Telas, pelucas, lencería y un poco de cosas más. Pero es así, cuando terminan se comen unos ramen. Y también, sin querer, espantan a la gente normal que estaba por ahí. Mientras estos dos hablaban de un erogi. Y sí, esa gente queda estupefacta. La cuestión es que así cae la noche. Y mientras estos dos iban de camino a la estación, se ponen a hablar de cosplay. Y a esta le muestran un montón de cosplays al Goyo. Y este dice, ah, mira, qué bonito, nice. En una de esas, Kitagawa le pregunta a Goyo que si cierto cosplay no le parece precioso. Y bueno, la cuestión es que Goyo tiene una situación bastante peculiar con esa palabra. O sea, la primera vez que Goyo vio una muñeca Hina le pareció preciosa. Y debido a ese sentimiento por las muñecas Hina. Goyo solo le dice precioso a algo o alguien que sea especial para él. Eso ahora mismo parece una bobada. Pero es algo mucho, muchísimo, muy importante. Después de eso siguen hablando otro rato. Y en una de esas, Kitagawa le agradece a Goyo por ayudarla y compartir sus aficiones. Y justo cuando ya estaban despidiéndose, Goyo le pregunta a Kitagawa. ¿Cuándo es el evento en el que va a usar el cosplay de Shizuku? Y esta le dice que dicho evento es en dos semanas. Lo que significa mucho trabajo para el Goyo. Demasiado. Razón por la cual el Goyo se pone en modo speedrun. O al menos eso era lo que él creía. Pero la cuestión es que cuando el Goyo llega a casa, se encuentra con su abuelo. Y bueno, todo iba más o menos normal. Hasta que en una de esas, el abuelo del Goyo se da cuenta de que este compró lencería. Más específicamente esta lencería. Y bueno, el Ochichan se da severo golpe de la impresión. E incluso hasta tocó llevar al viejo al hospital. Pero por suerte las cosas no son tan graves. Pero eso sí, al señor le recomendaron reposar dos semanas. Por lo que el abuelo se va a casa de esa prima del Goyo. Para tomarse un pequeño descanso de la tienda de muñecas Hina. Y en la escuela, el Goyo habló un rato con Kitagawa. Pero aún así, el tipo estaba bastante preocupado con todo eso de lo de su abuelo. Eso sí, la Kitagawa le dice al Goyo que si necesita alguna ayuda, cuente con ella. E incluso hasta cambian números por si necesitaba cualquier cosa. Pero claro, el Goyo todavía sigue bastante preocupado no tan solo con lo de su abuelo. Sino que también necesita cuanto antes comenzar con el vestido de Kitagawa. Y ya la serie cita en el pastel. Lo último para rematar al pobre Goyo es que se viene una semana de examen. Y claro, el Goyo se siente bastante abrumado. Y claro, con razón. Si el tipo está hasta arriba de trabajo. Pero bueno, no hay de otra. El man tiene que hacer lo que tiene que hacer. Por lo que se pone en Spieltron demencial. Y como no podía ser más, el Goyo queda destruido. O sea, el tipo tiene insomnio, le duele la cabeza, tiene náuseas. Y lo peor es que aún no había terminado el vestido de Kitagawa. Y además de todo eso, tampoco había tenido tiempo para poder practicar la creación de muñecas Hina. O sea, el tipo literalmente se sentía de la mierda. Pero aún así, con esas, el man se levanta y con más voluntad que fuerza, logra terminar el vestido de Kitagawa. Al día siguiente, Goyo le escribe a Kitagawa que al fin había terminado su vestido. Y que podía ir al evento sin ninguna preocupación. Y claro, esta queda bastante sorprendida. Pero quien más queda sorprendido es el Goyo. Ya que resulta que los eventos de cosplay son algo bastante frecuentes. Y que en realidad no había nada de por qué preocuparse. Ya que perfectamente podría ir a otro. Pero eso sí, aunque tarde, es un alivio para el Goyo saber que había margen de demora. Y en esas, Kitagawa también se pone un poco sentimental. Ya que pensaba que el Goyo, cuando salía del colegio a toda prisa, iba a visitar a su abuelo. Y no a trabajar en su vestido. Y bueno, digamos que eso como que le mueve bastante la fibra. En esas, el Goyo también le dice a Kitagawa que ya que estaban en su casa. Que por qué no se probaba el vestido para ver cómo le quedaba. Y si había que ajustarlo o algo por el estilo. Y está al principio medio que no estaba muy segura. Ya que no quería hacer más molestia para el Goyo. Pero al final acceden. Y bueno, la maquillan, se pone el vestido, la peluca, los lentes de contacto. Y al final, queda así. O sea, todo fue un rotundo éxito. Y aunque hay unos detallitos a mejorar. El vestido quedó de 10. Y claro, Kitagawa estaba emocionadísima y feliz con su cosplay. Y bueno, ya que está así. Se toma varias fotos para celebrar. Y también, ya que están. Aprovecha que el Goyo terminó el vestido. Para ir al día siguiente al evento. Eso sí, al principio Goyo no pensaba ir a dicho evento. Pero al final, Kitagawa le pide que lo acompañase. Y pues, no siendo más, los dos se van al evento. Y bueno, todo iba más o menos normal. Así que de repente, un fotógrafo le pide a Kitagawa una foto. Y después de eso, otro fotógrafo le pide. Y otro fotógrafo le pide. Y otro fotógrafo le pide. Y así. Mientras eso pasaba, el Goyo medio que se pone a divagar. Y se da cuenta de que ya había terminado el cosplay de Kitagawa. Y que en realidad, esta ya no tenía más razones para estar con él. Por lo que este se agüita un poco. Pero aún así, se siente demasiado feliz por haber participado en este proyecto junto a ella. Cuando termina la sesión de fotos, Kitagawa vuelve donde Goyo. Y le dice a este que se va a quedar desnuda. Y este queda como, what the fuck bro. La cuestión es que Shizuku, la chica a la cual estaba cosplayando Kitagawa. Digamos que tiene una delantera más grande. Sabes a lo que me refiero. Por lo que a Kitagawa se le ocurrió la maravillosa idea de poner más relleno en esa parte. Y gracias a eso, la parte delantera del vestido está por romperse. Y además de eso, Kitagawa también se está muriendo de calor. Al final, logran llegar unas escaleras. Y ya estando allí, esta descansó un poco, toma algo para el calor. Y se pone uno de esos parches fríos que usan los japos. También afloja un poco el vestido, se seca el sudor. Y después de eso, Goyo medio que ajusta el vestido para que este no se rompiese. Y antes de irse, Kitagawa se toma la última sesión de fotos con esta señora de aquí. Y así, no siendo más, acaba el evento. Y estos dos se van juntos en el metro. Y una vez allí, el Goyo medio que se empieza a despedir de la Kitagawa. Diciendo que fue muy divertido todo esto del cosplay y todo ese cuento. Pero en esas, Kitagawa le pregunta a Goyo de quién puede ser el próximo cosplay. Dando a entender que esto va para largo. Y bueno, ahí el Goyo se alegra ya que va a seguir con Kitagawa. Y así, todos quedan bastante felices y contentos. Después de eso, al Goyo medio que le agarra un poco el sueño en el metro. Y en una de esas, sin darse cuenta, le dice a Kitagawa que estaba preciosa. Cumplido el cual, por razones que expliqué hace unos minutos, significa mucho para Goyo. Y bueno, digamos que Kitagawa queda en shock. Gracias a eso. Otro día, después de clases, quedan en la casa de Goyo para limpiar la peluca. Y ahí mero Kitagawa empieza a hacerle ojitos al Goyo. Un poco más tarde, llega el abuelo de este último a la casa. Y este casi que le da un paro de la impresión al ver a Goyo con un vestido y una chica en su casa. Al final, le explican la situación al abuelo. Y este se siente más tranquilo. Y mientras Goyo y su abuelo estaban hablando sobre el vestido. Y de qué tal había quedado, Kitagawa empieza a pensar. Puta madre, creo que me enamoré del Goyo. Y bro, literalmente en un momento se vuelve completamente loca por el Goyo. Claro, hasta que su estómago gruñe de hambre. Y bueno, mientras comían, en esas Kitagawa empieza a hablar. Y esta dice que su mamá murió hace varios años. Y que su padre está en otra perfectura por cuestiones de trabajo. Por lo que básicamente ella vive sola. También les muestra una foto de qué es lo que normalmente come. Y bueno, digamos que es medio exagerado la comida que hace Kitagawa. Razón por la cual, el abuelo le dice a esta que venga a casa todos los días para comer. Y que no hay problema, que no se preocupe por eso. Después de eso, Goyo acompaña a Kitagawa al metro. Y ya esta, cuando está en el tren, empieza a pensar. Ey, quizás debería hacer cosas, quiño, guiño, con el Goyo. Otro día, mientras estaba lloviendo, llega una chica a la casa de Goyo. Y el abuelo la deja pasar. Al rato de eso, llega Goyo del colegio. Y el abuelo le dice a este que hay una amiga de él en el baño dándose una ducha. Porque llegó toda empapada. Y no siendo más, el abuelo se va. Pero claro, el Goyo queda como mierda. ¿Y ahora a quién metió el viejo a la casa? Y lo peor es que Kitagawa no podía ser. Ya que esta estaba trabajando. En una de esas, el Goyo se cijo sea bien feo. Y cree que quizás sea una nueva modalidad de robo. Por lo que este se dirige al baño. Abre la puerta y se encuentra con la chica. Y bueno, ve cosas. Cosas y cosas. Y claro, los dos quedan en tremenda situación incómoda. Cuestión que el Goyo al final le pregunta a la chica. Que qué era lo que estaba buscando allí. Y esta le dice que viene a ver trajes. Y claro, ya en esas, el Goyo piensa. No, fijo que esta chica está interesada en los trajes de muñecas Hina. Lo cual es un razonamiento muy lógico. Ya que Goyo vive en una tienda de muñecas Hina. Razón por la cual la lleva a la tienda. Y le muestra los trajes y las muñecas Hina. Y claro, la chica empieza a ver muñecas. Hasta que en un momento dice. Aguanta mi loco, pero que estamos viendo aquí. Resulta que la chica vino por trajes. Sí, pero no de muñecas Hina. Sino por trajes de cosplay. Como el que le hizo a Kitagawa. La cuestión es que el Goyo no quiere hacerle el cosplay a esta chica de aquí. Ya que él la verdad es que se quiere dedicar a ser muñecas Hina. No al cosplay. Ah sí, y también cabe resaltar que Kitagawa es un caso especial. Cuestión. Ya en esa situación, la chica le dice al Goyo que si no le hace el cosplay. Lo va a denunciar por lo que pasó en el baño. Chica la cual por cierto se llama Juju. O bueno, creo que ese es su nombre de cosplayer. La cuestión es que ese tal nombre Juju. Pertenece a una de las cosplayers favoritas de Kitagawa. Por lo que a este le empieza a sonar más la idea de hacerle un cosplay. Y si te estás preguntando de cómo Juju dio con la casa de Goyo. Bueno, digamos que es Talker Time. Cuestión, que Goyo le escribe a Kitagawa que Juju estaba en su casa. Y esta cae de una a la casa de Goyo. Y bueno, quizás, solo quizás, solo quizás esta se pone un poco intensa con Juju. Después de todo eso, por fin el Goyo habla con Juju del cosplay que esta quiere que le hagan. Y la cuestión es que esta quiere disfrazarse de una loli mágica de un anime como Sailor Moon. Más específicamente en esta versión de la loli de aquí. Sí, porque digamos que esta loli tiene más versiones. Cuestión que al final Goyo acepta el trabajo. Y otra que también se suma a hacer cosplay de la misma serie. Es Kitagawa disfrazándose de neón. Esta de aquí. Quien creo que es la hermana de la loli mágica de la que se va a disfrazar Juju. La cuestión es que ya que van a disfrazarse de la misma serie. Kitagawa le dice a Juju que combina centrajes. Pero esta la para en seco y le dice que no. Más que nada porque va a pagar un estudio para tomarse fotos en esta. Y bueno, digamos que le cuesta bastante plata. Pero el dúo de protagonistas le dicen a Juju que estos le van a colaborar con una plata para el estudio. Y bueno, a esta le suena bastante la idea. Y acepta. La otra cuestión es que para poder hacer los trajes lo mejor posible. Goyo tiene que verse al completo el anime. Pero por suerte Kitagawa también esta tiene toda la serie. La putada es que son 126 capítulos. Un anime considerablemente largo. Pero igual no hay mucho problema. Ya que al día siguiente Goyo llega a la casa de Kitagawa a ver toda la serie. Y bueno, esta lo recibe. Y después entran al cuarto de Kitagawa a ver la serie. Y por cierto, un cuarto bastante utaku la verdad. Si me preguntas a mí. Cuestión que el Goyo se empieza a ventilar toda la serie. Pero eso sí. Mientras tanto la Kitagawa está medio nerviosa de estar a solas con el Goyo. Sobre todo porque ya sabes le tiene bastante ganas a este. Después de eso comen un poco y siguen viendo el anime. Por otro rato más. Varios días después de que se acabase la serie. Goyo llama a Juju y le pasa los diseños. Y le dice más o menos cómo va a quedar el traje. Después de eso siguen hablando un poco más sobre fotos y todo eso. Y así Goyo se da cuenta de que la hermana de Juju es la que le toma las fotos a esta. Foto las cuales quedan muy buenas. Así que no siendo más. Goyo le pide a Juju que le dijera a su hermana que si le podía enseñar a usar la cámara. Ya que el Goyo no tenía ni puta idea de cámaras y esas cosas. Al final se acepta y quedan de verse en un restaurante. Varios días después. Nuestro dúo de protagonistas se reúnen con Juju y su hermana. A quien por cierto llamaremos Inui. La cuestión es que esta gente empieza a hablar de cámaras y todo ese cuento. Y a decir verdad eso no importa mucho. Lo importante es que Inui es una apasionada de la fotografía y el cosplay. Después de esa charla cada quien se va por su lado. Y eso sí. Quedan el fin de semana para visitar el estudio donde se van a tomar las fotos. El cual por cierto es un edificio abandonado. Cuestión que ya una vez estando los cuatro ahí. Kitagawa e Inui suben al segundo piso para ver dónde se pueden tomar las fotos. Mientras tanto Juju. Bueno. Qué decir. Esta chica está re asustada la pobre. Digamos que le da bastante miedo los lugares abandonados. La cuestión es que el Goyo le hace un poco de compañía a Juju. Para que esta no se sienta peor de lo que está. Y ya una vez ahí. Los dos empiezan a hablar. Juju le cuenta a este que esto del cosplay es muy importante para ella. Ya que es la única forma de convertirse realmente en alguien que quiere ser. Esto digamos que le mueve bastante la fibra al Goyo. Tanto que incluso termina llorando. Lo cual es un poco perjudicial ya que termina asustando a Juju. O sea más de lo que estaba. En esas el Goyo también le agarra la mano a Juju. Y le dice a esta que le entiende completamente. Y que hará su mejor esfuerzo para hacerle el mejor traje posible. Y si todo muy bonito. La cuestión es que Juju tiene un corto. Porque literalmente era la primera vez que un espécimen masculino le agarraba la mano. Y pues. Se sobrecargó. Y se apagó. Varios días después al terminar las clases. Goyo y Kitagawa van a la playa. Y en esta escena como tal no pasa nada relevante para la trama. Pero aún así me atrevería a decir que es una de las escenas más bonitas del anime. O sea la interacción de los protagonistas. La animación. La paleta de colores. Todo está súper bien trabajado. Y se nota que hubo mucha pasión en animar esa parte. O un crunch tremendo por parte de la casa animadora. Eso también perfectamente puede ser. La cuestión es que a lo que me refiero es que esta parte se siente como si estuviese viendo un historias de la vida con una calidad de película. Y de hecho ya que estamos toda la serie se siente así. Es una serie de la vida diaria de dos adolescentes con hormonas alborotadas que les gusta el cosplay, las costuras y las muñecas Hina. Y todo eso con la calidad de una película de Makoto Shinkai. O sea este anime simplemente me encantó. Y creo que se volvió uno de mis favoritos. Pero bueno sigamos que esto es un resumen no una review. Cuestión después de eso siguen con los preparativos para los trajes y al final así es como quedan. Y ya con los trajes listos las chicas se terminan de arreglar y se van al estudio a tomarse las fotos. Pero eso sí aún falta una última cosplayer. Cuando fueron todos juntos por primera vez a ver el estudio Koyo le pregunta a Inui si también quería hacer cosplay. Y esta le responde que sí. Pero digamos que esta no tiene tanta confianza en sí misma para hacer dicho cosplay. Y además no le quedaría bien el disfraz del personaje que quiere hacer. Por lo que esta prefiere directamente no hacer cosplay. Y además de todo eso no quiere que por un cosplay mal hecho su hermana termine odiándola. De igual forma Goyo logra convencer a Inui de que se hiciera el cosplay. Y también como no le brinda toda su ayuda. Y bueno aquí viene el problema. Y la cuestión es que Inui se quiere disfrazar de este tipo de aquí. El cual se llama Soma. Por suerte el uniforme de ese tal Soma es idéntico al uniforme que tiene Goyo. Por lo que el traje no le va a salir muy caro. Ya que literalmente el Goyo se lo va a prestar. Pero eso sí la cuestión es que aún quedan dos grandes problemas por resolver. Tratan de hacerlo con una faja pero los problemas aún persistían. Por suerte encontraron en internet algo llamado Beholder. Y pues bueno problema resuelto. Inui se convierte en una tabla. Y en cuanto a la peluca, maquillaje y pequeños arreglos demás. El Goyo los hizo al toque. Y al final Inui terminó así. Igualita a Soma. Al del anime. Y bueno no siendo más empiezan a tomarse las fotos. Y todo iba de maravilla pero el Beholder no pudo soportar el estilo Inui. Por lo que se rompió. Pero por suerte ya habían tomado todas las fotos necesarias. Después de todo eso viene turno de otro cosplay de Kitagawa. Esta vez de Verónica. Esa albina morena de aquí. El cual por suerte fue un diseño mucho más sencillo. Que todos los que ya había hecho Goyo hasta la fecha. Lo cual significa un descanso para este man. Y en verdad el único problema como tal. Es que esa tal Verónica es morena. Por lo que Kitagawa se compra un maquillaje especial. Y bueno queda así. Una vez ya estando en la casa del Goyo. Esta le pide prestado el baño para quitarse el maquillaje. Después del baño. Estos dos se sientan a hablar del cosplay. Y resulta que todo está más o menos listo. Cuestión después de todo eso. Kitagawa y Goyo salen en una especie de cita rara. Para comprarle ropa a este último. Y pues hablando por la calle. Estos dos vuelven a tocar el tema del cosplay de Verónica. Y el Goyo le dice a Kitagawa. Que esta vez no va a poder ayudarle a ponerse el cosplay. Ya que digamos que este cosplay en concreto. Es muy comprometedor. Pero esta queda en plan. No problem por eso. Tranquilo. Que yo me lo ponga en la casa. Y ni siquiera pienso ir a ningún evento. Ni nada de eso. Después de eso. Llegan a un manga café. Y ahí empiezan a pensar en el próximo cosplay. Y esta vez es un Tsukubo. Que curiosamente pertenece a un manga de historias de la vida. Pero no del tipo de comedia. Sino del purificador de alma. Como bien podría ser Karakai Jousu no Tagaki-san. El problema con ese nuevo cosplay. Es que en el manga. Ese traje no está tan detallado. Como si pasaba con los otros personajes. A los que Goyo ya les hizo un traje. Por lo que más que nada. Este traje es una reinterpretación de Goyo. Del traje original. Y ya pensando en el siguiente cosplay. Cada quien se va por su lado. Y si te estás preguntando por la ropa que Goyo fue a comprar. Bueno ese man al final termina comprando dos trajes iguales. A los que está usando ahora mismo. Varios días después. Goyo y Kitagawa terminan en un Love Hotel. La cuestión es que están ahí para la próxima sesión de fotos. Pero eso no quita que el Goyo se sienta de los nervios. Pero bueno. Digamos que mientras Kitagawa se estaba cambiando. El Goyo se pone un rato a ver televisión para calmarse. Y si. Es lo que te estás imaginando. O sea. Que más pueden pasar en un Love Hotel. Después de eso. Kitagawa se termina de vestir. Y bueno. Goyo le pone la peluca. El maquillaje. Y demás arreglos. La cuestión es que una vez todo listo. Comienza la sesión de fotos. La cuestión es que en una de esas. Terminan en una postura comprometedora. Para tomar esta foto. Pero claro. Después de tomar dicha foto. Goyo se percata en qué posición está. Y bueno. Digamos que al Goyo se le levanta la torre Tesla. Y además de eso. Por razones de la vida. Se apagan las luces del cuarto. Y los dos quedan así. Y justo cuando iba a comenzar el intercambio de elixir. Los de recepción. Llaman para avisar que se acabó la partida. Y no jodas. O sea. El pobre Goyo se queda con las ganas. ¿Y este se lamenta toda la noche? Sí. Se lamenta de una manera muy fuerte. Toda la noche. Varios días después de esos sucesos. Y ya estando en vacaciones de verano. El Goyo estaba de tranqui practicando la creación de muñecas Hina. Cuando en esas le escribe Kitagawa pidiéndole ayuda a ese. ¿Ayuda en qué dirás tú? Bueno. Ayuda con estos lazos de aquí. Y demás tareas del colegio. Ya que digamos que esta estaba bastante atrasada con las tareas. Y la verdad es que no le da mucha importancia a estas. Hasta un día en que iba a ir con su padre a un festival de verano. Pero este canceló el plan ya que se enteró que Kitagawa aún no había acabado con las tareas. Cuestión que desde ese día el padre obliga a Kitagawa a mandarle avances con las tareas cada día. Ya sabes. Para poder saber que esta sí las está haciendo. Cuestión. La conversación entre el Goyo y la Kitagawa sigue fluyendo. Y así nos enteramos del trabajo de medio tiempo que esta tiene. El cual no es nada más ni nada menos que el de ser modelo. Y claro. El Goyo queda como. ¿Qué carajos? Conozco a alguien famosa. Pero no. Nada de eso. Ya que resulta que Kitagawa sigue siendo una modelo. Pero amateur. De momento. De momento. La cuestión es que esta le dice al Goyo que últimamente ha aceptado más trabajos. Ya que quiere comprarse una cámara profesional. La cual jueza un huevo y medio. Cuestión. Después de varias tareas. Estos dos se toman un rato de descanso. Y ahí aprovechan para ver una película de terror. La cual le encanta al Goyo. Pero asusta bien feo a la Kitagawa. Eso sí. Una cosa a resaltar de dicha película. Es que solo muestran una pequeña parte. Obviamente porque es una película falsa. Pero por favor. ¿Qué película falsa tan bien animada? O sea. Simplemente una carta de amor. Y créeme. Si esa película existiera como tal. Me encantaría poder verla. Cosa que obviamente no va a pasar. Cuestión. Al terminar la película Kitagawa. Se percata de que se le había olvidado en el colegio las tareas de matemáticas. Por lo que la muchachada se va al colegio. Y recuperan los deberes de Kitagawa. Y bueno. Todo normal. Hasta que por razones del destino. Esta se queda en una piscina. Y si no fuera por el Goyo. Esta se hubiese ido directo a un concierto de XXX tentación. Después de salvarle la vida. El Goyo se pone a cotorrear un rato con la Kitagawa. Y al final esta lo invita a uno de esos míticos festivales de verano que hacen por todo Japón. Y bueno. Este man acepta. Ya una vez estando en el festival. Estos dos hablan. Compran un montón de comida. Y así llegamos al atractivo número uno de los festivales de verano en Japón. Los fuegos artificiales. Y a ver qué decir de esta escena man. O sea. Es jodidamente hermosa. Y ya sé que lo he dicho un montón de veces antes. Pero por favor. Qué pinche serie tan preciosa y bien trabajada. O sea. Mis 10 es para los animadores. Una vez que acaban los fuegos artificiales. La Kitagawa le dice al Goyo que se le lastimaron los pies con las sandalias. Por lo que el Goyo se la lleva de caballito. Varios días después de esto. Kitagawa le pega una llamadita al Goyo. Ya que esta vio otra película de terror. Y bueno. Esta está bastante asustada. En fin. Estos dos se quedan en llamada. Y hablan por un buen rato hasta que el Goyo se empieza a quedar dormido. La cuestión de todo esto es que cuando el Goyo ya está dormido. Kitagawa le dice a este que le gusta. Pero claro. Este man no se da cuenta de esto. Porque está bien dormido. Cuestión. Que así termina la primera temporada de Sono Vizquedol. Y bueno. A esperar la segunda temporada. Que ya te digo yo. Que si no pasa nada raro. Esa temporada fijo fijo que la van a hacer. En fin. Te dejo este otro resumen por aquí. Que quizás te pueda interesar. No siendo más. Yo soy Gris. Y gracias por ver. Adiós.